De acuerdo a la información publicada en redes sociales por algunas autoridades municipales, en lo que va del mes de agosto se han registrado 8 homicidios, 3 en Juchitán, 2 en Tehuantepec, 2 en Salina Cruz y uno más en Ixtequilla. En el informe presentado por las autoridades de Oaxaca de enero a julio del presente año, se cometieron 559 homicidios dolosos, 480 de adultos, 22 de adolescentes, 4 de infantes y en 53 casos se desconoce quiénes fueron las víctimas. Además se informó que de estos asesinatos, 462 se perpetraron con arma de fuego, 56 con arma blanca, 40 con otro elemento y uno no especificado. La región del Istmo de Tehuantepec ocupa el primer lugar con más casos registrados durante este periodo, incluso se informa que el 42% de estos homicidios están ligados a la delincuencia organizada. Durante el periodo establecido por las autoridades, fueron en total 559 homicidios los que se registraron en la región del Istmo de Tehuantepec. Tan solo en Juchitán se tiene el reporte de 23 a 16 casos por mes. Derivado de estos eventos, son pocos los casos que han podido ser resueltos por las autoridades, ya que en la mayoría de los hechos violentos no se ubica a los presuntos responsables. Reportó para Meganoticias, José Luis López. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ...